Y en otros temas, Ciro, ¿cómo ves que a partir de hoy se modifican las multas para todo aquel que injurie al presidente de la República y no solo al presidente de la República, también a otros funcionarios? Resulta que la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó ajustes a las multas correspondientes contempladas en la ley de delitos sobre la imprenta para quien cometa este tipo de delito, el delito de injuria. En caso de que se apruebe este dictamen tal y como está, las multas por injuriar al presidente de la República serían de poco más de cuatro mil pesos. Las mismas penas al injuriar a ministros de la Corte, a un magistrado o juez de distrito, a algún diputado federal o local o algún coronel o general del Ejército, es decir, se triplican. Pero en caso de injurias a secretarios de Estado, al fiscal general de la República o al jefe de gobierno, el monto de la multa se multiplicaría por siete. Es decir, sería de poco más de mil pesos. ¿Cómo que de mil pesos? Poco más de mil pesos por injuriar a alguno de estos funcionarios públicos. ¿Y por injuriar a un ciudadano? ¿Por injuriar a un periodista? Eso no. Eso no cuenta. Eso no hay problema. Eso es parte del derecho en este país. Gracias. No me puedo ir.